Hizo el pedido de un aborto a gritos, con los ojos rojos de tanto llorar y aferrada a un oso de peluche. Estas fueron las palabras de un juez que autorizó el aborto para una niña que había sido violada por su tío. Y este no es el final de la historia. Hamuichis Guarnes. La justicia de Brasil autorizó el aborto para una niña de 10 años que ha estado siendo violada desde los 6 por su tío de 33 años. A pesar de toda esta terrible situación que está pasando la niña, grupos que se autodenominan Pro Vida intentaron invadir el hospital y atacar al personal médico para tratar de impedir el procedimiento. Incluso difundieron la identidad de la menor de edad en redes sociales para hostigarla, lo cual es un crimen contemplado en la constitución brasileña. Frente a toda esta violencia, grupos de mujeres hicieron una barrera humana para proteger y defender a la menor. No vamos a abrir multa vida de una niña en 10 años. Gravidez forzada es locura. Gravidez a los 10 años de muerte. Por seguridad, la niña fue trasladada a otro hospital donde finalmente realizaron el procedimiento médico. Hasta aquí, es necesario decir que en Brasil solo está permitido el aborto en casos de violación, cuando la vida de la gestante está en riesgo o cuando el feto presenta anencefalia. Y en Perú, el aborto terapéutico es legal desde 1924 y se aplica cuando la vida o la salud de la paciente está en peligro hasta las 22 semanas de gestación. A pesar de eso, este procedimiento legal fue negado a quien llamaremos Rosa, una niña yacuchana de 12 años que fue violada por Kleimer Ayala Prado de 19 y Cesario Ayala Cisneros de 25 años. Ellos dos la interceptaron cuando ella iba camino a su casa, la tomaron por la fuerza y la llevaron a una vivienda deshabitada. Fue Kleimer quien perpetró la violación. Cuando Cesario también iba a violarla, escucharon que alguien se acercaba y huyeron del lugar. Esto no terminó ahí. Ella no recibió a tiempo el kit de emergencia para víctimas de violación que contiene la pastilla del día siguiente y tuvo un embarazo no deseado. La familia solicitó un aborto terapéutico pues la gestación en el cuerpo de una niña pone en riesgo su vida, pero nunca tuvieron respuesta. Finalmente el cuerpo de Rosa no resistió más y tuvo un aborto espontáneo. ¿Y los agresores? Ambos están libres. Un juez revocó la prisión preventiva contra Kleimer Ayala y solo tiene comparecencia restringida, al igual que su primo Cesario Ayala. Ella es parte de los casi 400 casos de violación a niñas que se dieron durante cuarentena en el país y casi fue parte de las cinco niñas que cada día son obligadas a ser madres contra su decisión. Su historia refleja todas las violencias que afrontan niñas, adolescentes y mujeres que son violentadas. La encuesta realizada por Ipsos entre mayo y junio de este año en varios países, incluyendo Perú, refleja que las personas empiezan a estar de acuerdo con la decisión de las mujeres sobre su cuerpo, sobre todo si han vivido episodios de violencia. Es así que en Latinoamérica el 36% considera que el aborto solo se debe permitir en ciertos casos, por ejemplo cuando ocurre una violación, como lo que pasó en Brasil. Y el 19% considera que solo se debe permitir cuando la vida de la gestante está en riesgo, es decir el aborto terapéutico que ya es legal en Perú. Y bueno, en Perú el 36% de los encuestados considera que solo se debe permitir en ciertos casos, por ejemplo cuando ocurre una violación, y el 28% considera que solo se debe permitir cuando la vida de la gestante está en riesgo. En Latinoamérica a las niñas las violan diariamente y además las obligan a llevar un embarazo no deseado que es cuatro veces más riesgoso y pone en peligro sus vidas. Una niña tiene derecho a decidir seguir siendo niña, porque son niñas, no madres. No te olvides suscribirte, darle click a la campanita, comentar, compartir, seguirnos en todas nuestras redes. Espera el próximo capítulo de Warme's el domingo. Tenemos mucho más que decir. Ya no tengo miedo, ahora sí, tengo esperanza.